Amigos, quiero que chequen Ya tenemos antifazes Para la sección de Llega a la ubicación Y gana dinero Amigos, a la bestia Quiero que chequen esto Iren, 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 Iren Iren, Iren Soy yo, si, cevichero chau O cevichero chau, soy yo No sé dónde diga por aquí, pero por aquí dice Amigos, estos antifaz Este antifaz me lo regaló Un suscriptor, ahorita llegó aquí a la casa Y dice, eh güey, estaba viendo que no tienes Antifazes para la sección Y vino y me trajo Estos antifazes y la verdad están bien Chingones mi gente y estoy muy emocionado Porque Porque no, comúnmente no recibo Tantos detalles aquí en la casa Si recibo que cartas y eso Pero detallitos así como esto La neta, pues no No es común que me lleguen Y ahorita me llegó el señor Y ya me dijo Bueno, miren como su familia y todo Y ya me trajo Estos antifazes Y otro detalle más, amigos Que la neta Me sorprendió Y en la siguiente historia Se lo voy a mostrar Y lo siguiente es Damas y caballeros Ay, no, tallo perra Se los juro que Esta me la voy a llevar Sí o sí A la gira A toda la gira Me la voy a llevar Le enseño ya Le enseño ya Como la hago la mamada Es que está bien perro Mi gente O sea ¿Qué haces, Chuy? ¿Ya quiere que lo enseñe? ¿Ya? Ok, ahí va Amigos Ahí les va Una chamarrita Que dice Cevichurre Chau A la virga Mi gente Y luego Echen por enfrente Mira 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 A la virga Y luego de México La neta Como les digo No es común Que me lleguen Con tantos detalles Aquí en la casa De hecho Es muy raro Que me lleguen Con un detalle Aquí en la casa Pero No sé Sentí bonito No quiere decir Que quiero Que toda la gente Me traiga No Sino que Les digo esto Porque Y pues Se siente bien bonito Que pues Gente Venga y te platique Sus situaciones Como la que pasó El señor Este La neta Se siente muy chilo Como lo que me pasó Hace poquito Con el señor De la que De verdad Nunca supe Cómo se llamaba El señor Que Pues al final de cuentas Me terminó regalando Pues diez mil pesos El dinero Nunca supe Si sí Me lo dejó Si no Me lo dejó Si qué pasó Pero Cositas como esas Pues ahorita Pues vino un señor Y ya me platicó Un poquito sobre su vida Y pues Me quedo de que Pues Qué chingón La neta Me sentí bonito Y más que Me dijo que Gracias a nosotros No me considero Como que Puta madre En realidad Lo hagamos Pero Me dijo que Gracias a nosotros Pues Vencieron algunos Problemitas ¿Por qué? Porque los distrajimos Salimos del estrés Salieron Salieron de estrés Y cositas así Y pues Se siente bien bonito La neta Y pues A toda la gente Que le está pasando Todas estas cosas Y que los videos De nosotros Le ayudan A salir adelante Ánimo Muchísimas gracias Y un besote Y un besote Y un besote